Bienvenidos a los resultados de Superastro, lunes 8 de febrero del 2021. Con Superastro tienes tres oportunidades para ganar con la misma apuesta. Puedes ganar 42.000 veces lo apostado si aciertas 4 cifras y el signo, 1.000 veces lo apostado si aciertas las últimas 3 cifras y el signo, o 100 veces lo apostado si aciertas las 2 últimas cifras y el signo. Astro Sol Y el número ganador es... 7 3 3 2 3 3 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 11 12 13 14 15 17 17 18 18 20 20 20 20